Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias también a la organización, la unidad de igualdad de la Universidad de Alicante y Gastrouniversia. Hoy con nosotros tenemos a cuatro mujeres de bandera, cuatro profesionales de la hostelería. Jenny Perramón, San Román, propietaria y gerente de la Taberna del Gourmet de Alicante. Con tan solo 13 años de edad, Jenny Perramón ya sabía que su mundo giraría en torno a la hostelería. Pasaba sus vacaciones de verano trabajando en los negocios de sus padres en Alicante. Así fue. A los 17 años decidió iniciar su formación en Suiza, estudiando en una prestigiosa escuela de hostelería. Comenzó por hacerse un hueco en el mundo del voleibol, su otra gran pasión, y fichó por un equipo en Ginebra. Aprendió francés y pudo entrar en la escuela el segundo año. Jenny Perramón califica esta etapa como una experiencia inolvidable, que volvería a repetir sin lugar a dudas. Tras tres intensos años de carrera, continuó su formación con un máster de año y medio. Empezó a trabajar en el sector, probando diversos puestos dentro de la hostelería, incluso en hoteles de cinco estrellas. Sin embargo, Jenny buscaba algo más personal, algo que le llenase plenamente y poco a poco fue descubriendo que si algo era la cocina, la restauración en general. Y así, tras seis años formándose en el extranjero, volvió a Alicante. Convencida de que la taberna del gourmet albergaba un gran potencial, consiguió implicar a su padre en el proyecto y lo convenció para montar un gastrobar, un giro radical para lo que entonces era un modelo de negocio no conocido. Jenny apuesta ante todo por los productos de temporada, el poder ofrecer platos que la gente no acostumbra a probar y que no encuentra en su bar de toda la vida, practicando una cocina flexible para todos los gustos, bolsillos y edades. Begoña Rodrigo es propietaria y jefa de cocina del restaurante La Salita de Valencia. Begoña se considera una cocinera autodidacta. Abandonó los estudios de ingeniería industrial por su verdadera pasión. Por eso, durante años se ha estado formando en Londres, Ásterdán, Tailandia y ahora mismo dice que viene de México con su otra gran pasión, que es el submarinismo. Es una luchadora, como hemos podido comprobar, quienes la hemos seguido en el programa Top Chef de Antena 3, del que resultó ganadora en una reñida competición entre grandes profesionales. Begoña realiza constantes esfuerzos para hacer de su restaurante un lugar interesante, con propuestas gastronómicas de calidad y un espacio muy personal. En sus palabras, no me importa tener que arreglarme en dos minutos, no me importa no verme en el espejo durante cuatro días. Ha sido una cosa que ha pasado a un segundo plano en mi vida. Siempre pensé que cuando yo hiciera algo se transmitiría mi sensación y mi trabajo en cocina y que la gente que disfrutara de él sentiría la necesidad de quitarse los zapatos. El restaurante La Salita se creó por eso, pensando en que fuera un sitio en el que todo el mundo quisiera estar porque se siente como en casa. Yo así lo presento y así lo siento, es mi casa. Mari Carmen Vélez es propietaria y jefa del restaurante La Sirena, situado en el municipio alicantino de Petrer, a mi derecha. Ofrece a su consolidada clientela los mejores productos, sobre todo lo que a mariscos y pescados se refieren, género que domina desde sus principios culinarios. A Mari Carmen Vélez este conocimiento le viene en los genes. Sus padres regentaban un puesto de pescado en el mercado municipal de Elda. La calidad de su materia prima y sus inquietudes les indujo a inaugurar, a mediados de los años 80, una pescadería marisquería freiduría. El negocio evolucionó a finales de los 90 hacia La Sirena, un restaurante de cocina contemporánea. Mari Carmen abandonó sus estudios de derecho y se implicó de lleno en este proyecto, robándole horas al reloj y aprendiendo a paso acelerado los rudimentos del oficio, de la mano de Cristian Lutó, que fuera jefe de cocina del Bulli junto a Ferradria. El proyecto fue creciendo hasta convertirse en el restaurante que soy, mientras Mari Carmen se tornaba en una empresaria emprendedora y una solvente chef, respetuosa con la materia prima y conocedora de la técnica. Les puedo asegurar que, además de eso, he visto como ponía de pie un auditorio gastronómico como el Cursal de primer orden. En sus propias palabras, tras 28 años de andadura, La Sirena se va apareciendo cada vez más a lo que queríamos. Ha sido un camino plagado de ilusiones, un camino lleno de oportunidades, un camino que hemos recorrido aprendiendo, mejorando y evolucionando con sosiego, un camino de grandes momentos felices que han mitigado las dificultades. La nuestra es una cocina personal, sabrosa y con pequeños guiños de vanguardia que mima los productos y cuida los detalles. Finalmente, en el extremo de la mesa tenemos a Lola Vélez. Ella es gerente de los salones Quintalazzi de ELDA. Lola es una gran profesional con una enorme capacidad para dirigir equipos de trabajo. Lleva a la gerencia de los salones Quintalazzi, unos salones de banquetes y eventos situados en ELDA, un lugar muy especial por su cuidada cocina contemporánea, por la decoración que incorpora las últimas tecnologías y adelantos culinarios a las instalaciones. Personalmente, Lola es una todoterreno tremendamente discreta y modesta. Además, hace compatible llevar la gestión de estas instalaciones con su responsabilidad como creadora de la partida de repostería del restaurante La Sirena y de Fincalazzi. Para Lola, la repostería es una pasión y la hemos visto crecer en los últimos años ganando en acierto y personalidad. Su filosofía, según sus palabras, es poner al servicio de nuestros clientes la experiencia, la calidad y la fuerza de un conjunto de personas ilusionadas y dispuestas a ofrecer lo mejor de sí mismas. Bueno, una vez que hemos presentado a todos los miembros de la mesa, con motivo del Día de la Mujer, yo creo que tenemos sobre la mesa, haciendo un simil gastronómico, un melón difícil de abrir. Yo he sacado algunas estadísticas de UGT y del Instituto de la Mujer para que tengamos referencias sobre cómo camina la sociedad en este sentido y os haré una serie de preguntas más sencillas. Son las preguntas que suelen hacer muchas veces. Hay diferencia en la gestión de la mujer y la gestión del hombre en la empresa. ¿Por qué, por ejemplo, en la cocina suelen ser muchos más los hombres que dirigen un restaurante y hay muchísimas mujeres en los fogones? ¿Por qué no llegamos a la cima cuando somos tantas que cocinamos? Mandan diferente un hombre y una mujer en la restauración. Yo os voy a pedir sinceridad. Hemos tenido una conversación antes interesante. Nos conocemos todas. Yo creo que nos podemos olvidar de que hay público y mantener una charla entre nosotras que resultará mucho más ameno. En cuanto a datos, el Instituto de la Mujer dispone de una base de datos denominada Mujeres en Cifras, que todos ustedes pueden consultar. Como sabemos y leemos prensa, la representación femenina es menor que la masculina en la dirección de instituciones, de entidades bancarias, de partidos políticos, grandes multinacionales… En fin, todos los sectores que son representativos en la sociedad. Y esta crisis, por otra parte, según datos de UGT, ha agravado la brecha salarial. Desde el inicio de la crisis, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado más de un 1%. Los últimos datos de septiembre de 2011 sitúan la brecha en 22,9%. La hostelería es la actividad peor remunerada para las mujeres. Perciben un 36% menos que el salario medio femenino y un 49% del salario medio masculino. Si queréis, para no empezar tan fuerte, podemos empezar. Pues no sé cuál ha sido vuestra experiencia profesional estos años. Contadnos un poco cómo veis estas preguntas que hemos puesto sobre la mesa. Maricarmen, ¿te atreves la primera? Que tú eres más valiente. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, que veo alguno por ahí también, por estar aquí. Vamos a ser sinceras, lo hemos decidido, ni políticamente correctas ni maripuris. Vamos a ser mujeres. Mujeres peleonas, luchadoras, empresarias, sufridoras e ilusionadas. Las cuatro que estamos aquí, las cinco, perdonad, lo somos. He aquí una gran mujer también. Y vamos a hablar de la hostelería, porque es lo que conocemos. Y ante la pregunta, ¿por qué hay más chefs superfamosos que mujeres? Que es una de las que joden. O perdón, de las que... ¿Por qué? Cuando en todas las casas es la mujer la que cocina, cuando siempre ha sido la mujer guisandera la que ha estado en las casas de comida, lo que antes eran los pre-restaurantes. ¿Y por qué sucede esto? Pues es muy fácil, Lico. Vamos a ver. Las mujeres y los hombres somos casi igual de inteligentes. Hay hombres muy inteligentes y mujeres también muy inteligentes. Los hombres y las mujeres trabajamos igual de duro. Ellos tienen más músculo aquí. Nosotras aquí. Pero generalmente nos ayudamos de los chicos altos y guapos para bájame esa cazuela que no llego o cógete tú esto que pesa mucho. Y las cosas delicaicas quita esas manazas de ahí que ya voy yo. O sea que nos complementamos muy bien. ¿Qué pasa? Es cuestión de prioridades. La mujer tiene un ciclo biológico que no hay más tu tía. Es decir, si te arrimas a los 30 y llegas a los 40 y no has parido, hija mía ya lo llevas complicado. Tienes que parir. Parir significa que eliges voluntariamente ser mamá, salvo accidentes, que hoy te ocurren cada vez menos, gracias a Dios. Si quieres ser mamá tienes que elegir. O sea, ya no es que no juegas con el marido tan a menudo como a ti te gustaría porque tienes un bebé. Es que tienes que elegir cambiar pañales, amamantar, criar o trabajar en tu sitio. ¿Qué hacemos las, no sé si decir las menos listas, pero muy inteligentes? Contratamos una tata que nos cría a los niños si no tenemos a la abuela y nos matamos a trabajar en el restaurante. ¿Por qué no hay tutía? ¿Por qué hay que seguir? Si somos empleadas, ¿por qué hay que ganar dinero? Y la hostelería está muy mal pagada, con lo cual hay que pagar más horas. Y si somos empresarias, ¿por qué no hay más? Hay que trabajar. ¿Qué pasa? Que la mujer no se fija tanto en voy a ver si triunfo, si salgo, si me ponen, si me dan exclusivas y tal. Es que nosotras nos centramos en hacer las cosas bien, en que nuestro negocio funcione, en dirigir un equipo que no es fácil, en que te obedezcan, en que todo tenga coherencia, en llevar una casa, en criar unos niños. Nuestra prioridad está, como decía Begoña, no nos miramos en el espejo. Yo me acabo de poner el rímel ahora, en el baño. ¿Por qué? Porque he venido de un viaje, porque tengo que estar en mi negocio, porque he entrado a la cocina, porque he entrado a la oficina, porque hay que salir corriendo. Y lo último eres tú. Lo primero es el trabajo. O sea, nos educan, o sea, la sociedad está educada de una manera ahora mismo. Eso podemos hacer intercambiando. Que desde pequeños, o sea, nosotros estamos educados a que nosotras… No se oye. O sea, no. ¿Ya? No. A ver. Mantema. No. Ya está. Sí, ahora sí, ya sí. Que nosotras estamos educadas de una manera o generalmente nos educan para que nosotras podemos renunciar a triunfar. Exacto. Cosa que un tío no renuncia a triunfar. Porque no está… O sea, si yo tengo aspiraciones, yo soy egoísta, egocéntrica, quiero ser la más guay del Paraguay, soy soberbia, soy no sé cuántos. Pero si mi pareja triunfa, es lo más. Es la polla. Y es lo normal. Claro, que sean ellos. Es lo que toca. Entonces, claro, si tú estás educado así, ¿cómo vas a ir tú por encima de tu compañero? No puedes, ¿sabes? Correcto. Entonces, ya no es una cosa de que yo no me quiero mirar al espejo. O sea, yo si quiero llegar donde quiero llegar, no me puedo mirar al espejo. No tengo ese tiempo para hacerlo. Correcto. ¿Y qué pasa? ¿Somos menos cualificadas que los chicos? ¿Tenemos menos capacidad para llegar? En absoluto. Nosotras somos unas mandonicas. Las mujeres que están al frente de una cocina, os puedo asegurar, por experiencia propia, por mi hermana que tiene más mala leche que no te lo imaginas, la Lola, por Begoña que ya la hemos visto, y también por Jenny, que recién operada se ha puesto las vendas y ahí al sitio, mandamos más que un capitán general. Controlamos lo incontrolable. Estamos pendientes de todo. No es que seamos mejores ni peores que los chicos. Somos distintas. Porque somos distintas fisiológicamente también. Pero no somos mejores ni peores. Lo que pasa es que nuestras prioridades son distintas. Y nuestra manera de entender la forma de dirigir un equipo, la forma de dirigir una cocina igual que la de una casa, son distintas a las de ellos. En algunos casos acertaremos más y en otros menos. Jenny, ¿estás de acuerdo? Buenas tardes. No, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que las mujeres somos más ordenadas mentalmente. También. Los hombres, sí. Nosotros enseguida tenemos que ordenar una casa y enseguida cualquier mujer es muy apañada y se apaña. Y un hombre, pues le cuesta más. Entonces, si en ese ámbito del trabajo de la casa lo pasamos a un negocio particular, yo creo que las mujeres somos más ordenadas. Y los hombres, es lo que decía Mari Carmen, son más fuerza física, son currantes también, pero en otras somos más mentales. En lugar de trabajar con los músculos, trabajamos con la cabeza. Y bueno, eso es un poquito de la diferencia. También voy a echar una lanza en pro de las mujeres o de los hombres en la sala. Creo que hay un poco de diferencia a nivel cocina que hablan ellas y a nivel sala. Creo que no hay tanta discriminación a la hora del servicio de sala como a la hora del servicio de la cocina. Siempre he pensado que mi madre es cocinera y si hablara, hablaría igual que Mari Carmen, porque las dos han estado en cocina, han sufrido a los hombres, han sufrido el éxito de los hombres respecto a ellas y hay una diferencia muy grande. Y si te puedes a ver los tres estrellas michelines que hay en España, creo que está Carmen Ruscalleda, que tiene una, y luego tienes a siete o ocho y todos son hombres. Ya, pero es que aparte de eso tú en... Acércate. Ya, apriétale. Ahora, que es que aparte de eso, es que el tema promocional en España para una mujer no existe. Entonces, por ejemplo, yo me formaba en cocina en el extranjero. Yo empecé limpiando habitaciones en el hotel cuando llegué, ¿no? Al cabo de un mes dije, Begoña, tú estás estudiando ingeniería industrial, tampoco eres tan idiota como para quedarte aquí limpiando hoteles. Entonces, me salió la oportunidad de empezar a trabajar en cocina. Yo empecé limpiando platos. Cuando yo me fui, era jefa de gente que llevaba 20 años trabajando en ese hotel, porque yo quería ir a más. Y le preguntaba a la gente que estaba 20 años y me decía, ah, yo estoy bien, tengo mi sueldo a final de mes, no me importa nada más. Pero por lo menos yo tuve la oportunidad de promocionarme. Yo creo, estoy segura, que si hubiera trabajado en España en una cocina jamás hubiera pasado eso. Jamás. Pues sobre todo en el tiempo que hay. Ahí yo discrepo. Yo voy a romper una lanza en favor de todo el mundo, igualmente hombres que mujeres. El que quiere conseguir algo tiene que mojarse el culo y si quieres peces, mojate. Quiero decir, tienes que trabajar muy duro. Eso es una cosa. Hay una cosa también que es muy clara, que tanto los ellos como los ellas tenemos que tener claro. Y una cosa clara es lo que han dicho del reloj biológico y la maternidad. La maternidad, la propia palabra lo dice, es de la mamá. Aunque la gente joven creo que le va a costar bastante todavía aceptarlo, porque todavía hay mucha gente que piensa mal. El hecho de perpetuar la especie y educar a la próxima generación recae sobre nosotras. Eso es una cosa que necesitamos mucha ayuda para que los tíos os den cuenta y os pongáis las pilas y nos ayudéis mucho que lo necesitamos, ¿vale? Entonces, yo me he encontrado a veces en situaciones en que por ser mujer me han minusvalorado y me ha jodido muchísimo, pero al mismo tiempo me ha servido de acicate para ponerme las pilas y decir, oye, hay que luchar. Yo digo que no, pero lo que no puede ser es que para llegar a la misma posición que llega un tío... Tienes que trabajar más, mucho más, y tienes que demostrar mucho más, mucho más. Yo creo que la promoción que yo he conseguido en seis años en extranjero jamás lo hubiera conseguido aquí. Yo estoy segurísima. Tienes que hacerte empresaria y ser tu propia jefa y demostrártelo a ti misma, porque si dependemos de los demás igual no vale. Pero es que en España hay más machismo que en el resto de Europa. Europa. Sí, bueno. Sí, somos un país latino y desgraciadamente es así. Nos quedan unos años para poder llegar a nivel de Noruega, de Suecia, de Finlandia y de unos países que están mucho más evolucionados. Es así. Aquí hay otro tema interesante, la corresponsabilidad, ¿no? Realmente hostelería es un negocio al que hay que dedicarle muchísimas horas. Hace falta tener una pareja que lo entienda y que apoye en ese sentido. No sé cuál es vuestra experiencia. Porque trabajen en el mismo sector. Posiblemente es una buena mezcla. Yo de Begona. No, no tienes pareja. Te quedas sin pareja. No, discrepo. Mi marido se dedica al mundo del, yo le digo perdonarme, el pipi del pupu, que son las cosas esas de la técnica, el trabajo con el mundo de internet y todas esas cosas que no tienen nada que ver con mi mundo, de mis cositas mías y de mi gente. Y yo le digo el pipi del pupu porque soy incapaz de entenderlo. Es como cuando mi abuelo sacaba dinero del cajero automático y decía, no lo entiendo, es magia, pues a mí me pasa lo mismo con él. O sea, mi marido no se dedica a mi profesión, pero mi marido sí que hemos congeniado muy bien y él ha tenido muy claro desde el principio que mi vida era mía. Yo soy una persona y tengo mi propia vida y tomo mis propias decisiones. Entonces, he tenido suerte que me acompañaba en el viaje. Mi marido tenía una suerte en lo que con él. Son los casos más raros. En general, las relaciones donde, a ver, yo tengo un horario horroroso. O sea, yo trabajo sábado, trabajo domingo, el sábado puedo llegar a casa a las dos y media de la madrugada, tres, me levanto por la mañana a las diez de la mañana porque si no, no duermo y si mi marido fuera abogado, es que no le vería directamente. No tendría pareja. Yo, gracias a Dios, tengo una pareja que es cocinero. Sí, sí, claro, claro. Es que lo vería por la tarde de cinco a siete si viene a casa. Pero pasa igual cuando es él el cocinero y ella está en casa como dama de casa o tiene otro tipo de trabajo. Yo creo que es fundamental que haya complicidad en la pareja para que se pueda llevar adelante esa ilusión. Es decir, la hostelería es dura, es jodida. Son muchas horas, es mucho esfuerzo, hay mucho estrés. Al final, la verdad es que somos adictas a la adrenalina porque todas tenemos el mono de un pase de esos ahí con tensión que es el que te hace disfrutar de verdad, ¿no? Cuando te retas a ti misma y dices, ¿y esto sale? Vamos que sí sale. Y cuando crees que la cosa está, madre mía de mi vida, que ¡buah! Y lo vuelves a enderezar y lo sacas, y lo sacas bien y la gente se queda contenta. Y cuando estás tranquila no sé qué hacer. Estás acostumbrado al ritmo de trabajo y a eso. De todas maneras, es que Lola ha tenido mucha suerte con un marido muy inteligente y muy cariñoso. Un aplauso para tu marido. Gracias. Será de los pocos. Un buen momento. No, pero de todas maneras, yo creo que nosotras no estamos aquí un poco para justificar nuestro trabajo. Está claro que nuestro trabajo lo hacemos, lo sacamos adelante. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que lo hacemos bien, evidentemente, si no, no hubiéramos llegado a ningún lado. Pero yo creo que lo que nosotras estamos aquí es para decir, vale, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, lo estamos haciendo bien, hemos conseguido conciliar nuestras vidas familiares para poder hacer todas las cosas, pero lo que queremos es que las mujeres a partir de ahora no tengamos que trabajar como hemos tenido que trabajar nosotras para llegar donde estamos. Porque sabemos que hay muchos hombres que trabajando a la mitad han llegado a mucho más de donde estamos nosotras. Yo creo que yo estoy en Valencia y yo soy de las pocas mujeres cocineras y yo te digo que para que a mí se me haga un poco de caso me tengo que presentar un programa de televisión cuando cualquier otro hace un churumbe y mañana está en toda la prensa valenciana. A mí no me han sacado en toda la prensa valenciana en siete años y medio. Lo que sí que hay que reconocer es que en Alicante tenemos la suerte de tener a bastantes mujeres cocineras, porque tenemos a Mari Carmen, tenemos a Susi, tenemos a mi madre, María José, ha estado Pepa de Ondara mucho tiempo y hemos sido en todos los congresos de gastronomía que se han hecho en San Sebastián en un montón de países las pioneras de las mujeres en la cocina. Porque a mí hay muchas ponencias a raíz de las mujeres alicantinas y luego estaba Quique de Acosta. Pero es verdad, pero era el segundo plano. La hoguera de San Sebastián en el Gursal, perdona, fuisteis las cinco y disteis la campanada en ese congreso, perdona. Yo me acuerdo, era más jovencita, pero me acuerdo perfectamente. Y hemos sido pioneras a nivel nacional. No hay cinco cocineras del nivel que tenemos en Alicante en ninguna ciudad de España. Hay una en Asturias, hay una en Mallorca, está Carmen Ruscallera en Barcelona, pero tantas del nivel que tenemos en Alicante no hay. Y ahora Begoña la vamos a adoptar. Se ve en Alicante. Como no va a hacer caso en Valencia. Bueno, a la organización decirle que cinco mujeres y tres micros, no. Cinco mujeres, cinco micros. Sí, mira la historia. Comentar, por ejemplo, nos cuesta a nosotras, tú Begoña, hace un momento emprendías ese tema, ¿no? Nos cuesta mucho más llegar a nosotras a alcanzar reconocimiento en nuestra profesión que a los hombres. Yo, por ejemplo, una experiencia personal, acudía hace muy poco a un acto social en Alicante con mi pareja, que es una persona conocida del mundo de la gestión, ¿no? Y con él venían su jefe de comunicación y su esposa, que es una abogada muy conocida y reconocidísima feminista. Al día siguiente, cuando abrimos la prensa, aparece una fotografía de los cuatro que dice fulanito de tal con su cargo, menganito de tal con su cargo y sus señoras. Llamo a mi amiga y le digo, oye, salimos en la prensa y dice, el día que aparezcamos nosotras con nuestro nombre y diga, y sus esposos, ese día habremos conseguido igualdad. Pero es que… En un medio en el que yo he trabajado y soy conocida, ella es una persona… En fin, yo creo que la sociedad de alguna manera también muchas veces con las mujeres no nos acaba de… No es justa, ¿no? No, mira, yo antes de… yo me fui con 20 años, ¿no? Pero yo antes de irme, cuando estaba estudiando, yo tenía una espinduría de pan, ¿vale? Porque yo siempre he sido así muy emprendedora, vengo de familia de negociantes y tal. Yo cuando tenía 19 años, 18, cuando abrí primero, lo que más me fastidiaba es cuando venía y me decían, el jefe, el jefe soy yo, no, no, digo el jefe, no, no, es que la jefa soy yo, ¿sabes? Pero es que ahora, con 30, cuando vine, también era, y el jefe, digo, no, es que el jefe soy yo. Pero claro, por ejemplo, cuando tú tienes 18 años, como yo tenía cuando abrí la primera espinduría de pan, con 18 años, una chica es una loca, perdida, que se quiere montar algo porque se quiere comprar tres faldas a la semana. Eso es una chica, no es una chica emprendedora, luchadora, tal, no sé qué, no, es una tía que está loca a la cabeza. Un chico es, joe, es que este tío tiene una cabeza brillante y le va a ir de puta madre porque vamos, es lo más, y acaba de inventar la pólvora, ¿sabes? Y dentro de, entonces ya desde que tú estás en el minuto uno, que yo siempre digo, yo soy muy bien educada, ahora soy muy mal hablada, digo tacos, pero es porque me he acostumbrado, porque ha sido la única manera de que a mí me tomen en serio, ¿sabes? Es que no hay otra manera. Entonces cuando tú vuelves y todo el rato es, y el jefe, el jefe, el jefe, ella, yo soy la jefa desde que salgo la tele, ¿sabes? Pero llevo pagando desde hace 8 años todos los meses, para eso sí que soy. Entonces, claro, es un poco como, siempre estás en ese punto de que tengo que estar demostrando todos los días, a mí no me apetece todos los días ir con la escopeta cargada, pero tengo que ir todos los días con la escopeta cargada. Entonces, te cansas, te cansas de tener que demostrar y demostrar y demostrar y demostrar, porque yo creo que ya está de eso ahora demostrado, ¿sabes? Yo me voy del restaurante y yo tengo que dejar 500.000 cosas hechas, todo en papel, todos mis amplas, todos no sé cuántos. Mi marido se va al restaurante y sabe lo que hace, coge el mandil, lo prega y dice, nos vemos en 15 días. Ese es todo su trabajo, hasta que vuelve, ¿sabes? Ya está. No ha abierto el mail en 15 días. ¿Qué es la faena hecha? Un permísico, voy a ser breve, que si no... De lo del machismo, vamos a ver, en España estamos evolucionando, gracias a Dios, cada vez hay menos machismo y las chicas vais a tener un reconocimiento magnífico porque lo merecéis. Pero hoy me pasó una cosa muy curiosa y fue con tu madre, con María José y con Pepa de Ondara. Hace unos años, yo llevo bastantes años en la cocina, anteriormente estuve en la sala, he ido formando todas esas cositas. Y nos vamos con el IBEX a México, ¿vale? A los tesoros, un poco un viaje gastronómico mostrando la gastronomía española y nos llevan a distintos hoteles donde tenemos que hacer una serie de cenas para una serie de personas. México es el país machista, 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 creo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿vale? O Sudamérica en general. Lo que es la diferencia de cómo te presenten a la sociedad o cómo, como tú decías, ¿no? Llegamos, cada una, nosotras tres, a los hoteles y nos presentan al equipo de trabajo. Bueno, pues yo me llevé la sorpresa de mi vida y me vine con un ego así de grandote cuando a cada orden que yo daba o a cada por favor me acercas esto o vamos a hacer esto así, y me contestaban, sí, chef. Yo era una cocinera. A partir de entonces dije, yo soy una chef, cojones. O sea, que tenemos que pisar fuerte, tenemos que reivindicar nuestra posición de igualdad, porque el chico, como tú decías de la foto, tiene un título y la señora tiene a lo mejor más estudios que él y por qué no le van a reconocer esos méritos. Que estamos un poco todavía en la sociedad como que la chica es el sexo débil. Y perdonad que os diga, leonas. Claro, pero es que es... Dentro y fuera de la cama, chicas. No, pero es que la cosa empieza por nosotras mismas. Nosotras. Creérnoslo, o sea, decir, vamos, somos capaces. Y ya está. Cuando vas a hacer un trabajo, no pensar, me voy a quedar embarazada, voy a hacer no sé qué. Cualquier cosa que tú tengas en tu cabeza, piensa que tú vas a pasar por encima. No lo pienses como un obstáculo tuyo. Tienes que buscarte soluciones a lo que tú vayas a hacer en tu vida para que todo lo que venga alrededor sume, no reste. Porque nosotras nos presentamos de una manera, o la manera de enfocar nuestras vidas, siempre ha sido como restando. Como que nosotros ya llevamos una maleta que tenemos que aguantar. Y eso es algo que tenemos que cambiar, pero nosotras mismas. Porque si nosotras no pensamos que nosotras podemos, los de fuera no van a venir a darte algo como gratuito, ¿sabes? O sea, nadie te da nada gratis. Y si tú ya de primeras ya te presentas como débil, entonces el de detrás va a venir y te va a decir, ah, sí, pues toma. Es que, claro, es tal cual. O sea, ellos están esperando una cosa. Ellos y ellas, ¿eh? O sea, que tampoco digo... Pero si tú tienes una posición o tú te presentas como débil, estás perdida desde el minuto uno. Porque eso lo cuesta, vamos. Mira, por ejemplo, hay una cosa que a mí me fastidia mucho y es cuando te preguntan la preguntica de rigor. ¿Tú crees que hay una cocina femenina y una cocina masculina? Y yo digo, a ver, a un cirujano le preguntan, ¿es usted sensible cuando va a operar con el bisturí o es usted...? O sea, me parece absurdo. En el momento en el que alguien tiene su cabeza ya el... Ah, hay un mundo femenino y hay un mundo masculino para el trabajo, digo, pues vale, empezamos. No, es el mismo mundo para todo el mundo. Es tu capacidad y lo que tú quieras hacer. Y en el caso de lo que decía Begoña, o sea, créetelo y lucha por ello. Otra pregunta que también me toca mucho en las narices, por ejemplo, es que soy guerrera, lo siento. ¿Y tú no sientes que has abandonado a tus hijos cuando te has tenido que pasar la vida duramente trabajando? Y digo, vamos a ver, ¿a mi marido le ha preguntado a alguien alguna vez si ha abandonado a sus hijos? ¿Algún señor le han preguntado alguna vez si ha abandonado a sus hijos porque se ha ido a hacer un proyecto de edificar una iglesia a Matarascanías del Norte? ¿A alguien le han dicho algo? ¿Tiene usted que irse a hacer una base petrolera en medio de Arabia Saudí? ¿Usted abandona a sus hijos? Entonces, ¿por qué las mujeres tenemos que consentir y aguantar que nos digan que abandonamos a nuestros hijos porque estamos luchando por algo en lo que creemos? Porque él es un héroe. Él es un héroe, y nosotras somos... Una pringada. Una pringada. ¡Ay, qué bueno! No, quiero decir, es que hay que creérselo desde el principio. Si tú no consientes que a ti te vengan machacándote con la preguntita de rigor, pues directamente no existe. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo soy cañera, cuando era muy joven y empecé, a mí me ha pasado eso, soy pequeñica, ¿no? Pero tengo mala hostia, como dice la Mari Carmen. Entonces, eso de, ¿y tú, nena bonita, qué vas a hacer? Y claro, yo en un entorno profesional que venga alguien y me diga, ¿y tú, nena bonita, qué vas a hacer? Pues digo, mal, empezamos. El trabajo habla por sí mismo. Entonces, una cosa que deberíamos todos de tener en cuenta es decir, no tienes por qué justificarte, ni por lo que haces, ni por lo que quieres llegar a conseguir, ni por qué eres madre o no, o por qué eres tú la que lo decide. Entonces, hay que tener eso como muy claro. Claro, es difícil a la gente que está enfrente de ti, si tú no se lo haces ver, ellos no lo ven. Ellos no ven que esa pregunta está mal, porque es que no tenías ni que plantearte la pregunta. Tú no puedes venir a preguntarme eso, porque está mal planteado desde el principio. No hay una diferencia. Somos seres humanos haciendo un trabajo. Y no hay una diferencia entre un padre y una madre. ¿Qué pasa, que las familias que son monoparentales son peores? Creo que no. Entonces, que me dejáis que me enrollen, ¿no? Contestad. Vamos a la verdad. De todas formas, yo creo que sí es cierto que incluso nuestro propio lenguaje es sexista, ¿no? Esto es cojonudo la mesa de hoy. O podía haber sido un coñazo, ¿no? Realmente expresamos mucho con el lenguaje y nos delata, ¿no? Nuestra forma de... Lo cojonudo es estupendo, seguro, ¿no? Pero un coñazo, un aburrimiento de marca mayor, ¿no? Y esto está claro. Pero bueno, eso es todo en general. Está todo planteado. Claro, si tú planteas desde el principio que ya el lenguaje laboral o... Bueno, yo mismo, ¿no? Yo lo uso mucho. Lo de cojonudo lo uso a todas horas y lo de... Estoy hasta la polla también. Y tampoco tengo. O sea, que es como... Entonces... Pero eso ya son cosas, ya son como matices, ¿no? Que eso ya es un poco como que lo engorda más. Y los matices son importantes, sí. Igualmente, ese lenguaje se usa más en cocina, ¿eh? En sala no se dicen esas palabrotas. No, porque entonces te toman como... Claro, pero los cocineros en general son mucho de decir tacos. Cocineros y cocineras. Es verdad. Tú entras en la cocina y echas unos tacos que yo no puedo deciros en sala porque la gente que te escucha o el cliente que viene a comer va a decir pero qué maleducada. Yo no puedo decir hasta la polla porque no puedo. O sea, la gente te miraría... Pero es verdad que el estrés y el ritmo de trabajo que hay en una cocina te hace soltarlo... Sacar lo peor de uno mismo. A veces que no lo quieres decir pero es una manera de desahogarse o de tal porque es duro. Es muy duro. Y yo los peores tacos de mi vida los escucho en cocina. Es verdad. ¿Y lo que te queda? No, no, es lo que me queda. Pero yo y mi novio que está ahí lo puede ver. Yo con él lo he visto enfadado como no lo he visto nunca dentro de una cocina. Desorbitado. Porque pierde los papeles con un ritmo de trabajo que... O sea, las comandas... Ahora estáis viendo el programa de Chicote, muchos. ¿Has visto las palabrotas que sueltan en medio del servicio? La cocina es una locura. Sale lo peor de cada uno. Yo tuve un chico haciendo una prueba hace una semana en el restaurante que salió... Que, bueno, le hice la prueba y el lunes empezó. Y me dice... Oye, el lunes por la noche salgo en el programa de Chicote. Dice... No me juzgues por lo que veas ahí. Claro. Él vino a trabajar el lunes por la mañana. Por la noche yo trabajé. Y cuando fui a casa por la noche dije... Coño, voy a poner el programa de Chicote. A ver cómo es. Al día siguiente le dije que no viniera. Claro. Era uno que... No sé si alguien lo vio que se dedicaba a cantar ópera. ¿Lo viste? Y entonces... Yo lo vi al día siguiente todos los compañeros... Dije... Este chico, claro... ¿Qué quiere? No, no... Al final, bueno... Por lo que pudo pasar y tal. Pero, bueno... Hablo del tema este de los tacos y del nivel de estrés que hay en una cocina. Que está claro que en sala es muy alto pero yo creo que en cocina es muchísimo más estresante por todos los factores que conlleva el calor, el ritmo... Es muy rápido, se come a veces en... El servicio dura dos horas y es todo muy estresante y hay que ser... Hay que servir para la cocina, ¿eh? Y estas mujeres que están todo el día metidas... Tela, ¿eh? Es una cosa muy, muy dura. Para mí es mucho más duro que la sala y hay que quitarse el sombrero porque... Mira, ahí te tengo que decir... Vamos a ver... En mi cocina no se sueltan tacos, ¿eh? Yo los digo fuera como doña en Petit Comité y te sueltas la melena cuando ya ha acabado el servicio porque necesitas soltar adrenalina. Pero sí que hay una cosa curiosísima y es que si no hay disciplina, si no hay un rango, si no hay organización, se va al traste en el minuto dos, ¿vale? Una cocina tienes que estar concentrado desde la primera comanda aunque no tengas una puñetera, ¿ves? Reserva. Sí, sí. Taquicos se dicen, pero son benévolos. Dame, yo digo... Hay dificultad, hay dificultad. Hay la mujer en la cocina. Vamos a ver, ¿qué pasa con algunos tíos? Chicos, hasta el minuto tres que veis que nos ponemos con la mala hostia encima y que decimos esto sale por mis ovarios, parece que es que vamos a ser blanditas y nos podéis torear. Ustedes perdonen, pero no. Desde el minuto uno, si la voz de mando la lleva una señora, da igual que lleve sujetador o no. La voz de mando la lleva una señora y todo el mundo a catar órdenes y sale bordado como la seda porque somos muy previsoras y tenemos varias cosas a la vez en la cabeza. Controlamos con mucha facilidad rápidamente lo que va a ocurrir en una cocina. A mí me ha pasado tener díscolos de no... Ay, pues no sé yo, sí, sí. Y cuando ya ha terminado el pase ya han visto que ha salido en aquí para cabo, Nico. Tú que te pensabas que es que yo no iba a saber gobernar esto o qué? Ay, usted perdone. Ay, usted, digo, como hablo de usted y pego una yoya que te va a enterar. Has tenido suerte con esto. No, no, porque los he comido con patatas, los he salido a anular, pero tú te has encontrado con alguna de esas que tanto ganas de arrancarles de cuajo. Yo tenía la experiencia más... aún hoy lo pienso y no me la termino de creer. Yo tuve un chico pues bueno, se enteró que había salido en televisión, estaba trabajando en un restaurante que sabía que yo había ganado y toda la historia, entonces quería hacer un stage en mi casa. Y bueno, luego, pero si no, que si lo podía contratar y tal. Bueno, el cocinero que lo tenía en ese momento me dijo que bueno, que valía la pena, que tal, que lo probara. Vino a mi casa y realmente yo me di cuenta de que venía a mi casa porque le molaba el rollo de la tele y pensaba que iban a venir ahí todos los fotógrafos todos los días a hacernos fotos. Pero bueno, da igual. Aparte de esto, él me decía, no, tú pégame patadas en la espinilla que donde estaba me la pegaba. Y yo, yo voy a pegarse una patada en la espinilla. Digo, pero ¿dónde estamos? Y aquel como que se sentía a gusto con ese tema. No se sentía a gusto cuando yo le decía que había hecho unas galletas de cacahuete y tal, la historia que hago yo. Y yo le digo, esto está incomible, está súper salado, tal. Y me dice, lo sé. Digo, o sea, tú eres tan hijo de tu madre que tú me vas a sacar algo que está mal a la sala. Sabiéndolo. Porque una cosa es que no te enteres. Pues bueno, sí, yo me callo, me retiro, vuelves a hacer. Así cuatro días haciendo y no le salían bien. Y luego, me llega un momento que le digo, mira, es que estoy ya hasta las pelotas de decirte esto. Unos cuatro días diciéndote que tienes que hacer esto así y me dice un día, dice, digo, ¿y están saladas? Dice, pues le hago con la receta. Digo, mira, si esta receta la haces y está bien y al día siguiente está mal, digo, o la harina está salada o el aceite está salado o es que tú que pones mucha sal. O sea, tenemos tres posibilidades. No era ninguna de las tres. Bueno, a esto del rollo este viene porque entonces me dice, él dice, es que tú no te tienes por qué poner así. El tío me de como a 1,90 y yo así mirándolo. Claro, así que encima sin tacones. Tú no te tienes por qué poner así, no me tienes por qué hablar así. Y digo, yo no te he hablado de ninguna manera. Te digo, que eso está mal, que lo tiras a la basura y que vuelves a hacer unas nuevas, ni más ni menos. Y ya eso ya que me reincha los ovarios y digo, oye, tú si yo tuviera 1,80 y un par de huevos, tú me darías así. Y me dice, pues yo creo que no. 23 años el tío. Todavía no me lo creo. O sea, y esa actitud con 23 años, yo cogí y le dije, coge tus cuchillos y vete, claro. Pero era la historia de, oye, pero tú con 23 años no puedes tener esa mentalidad. Me asusta mucho que eso pase. Y sobre todo, me asusta mucho que haya una mujer que tenga enfrente, porque yo en ese momento yo soy la jefa y yo lo piro y se acaba la historia. pero si tiene una compañera enfrente que tiene que sufrir eso y no tiene los ovarios como para decirle, mira, yo estoy haciendo mi trabajo bien, tú estás haciendo un trabajo mal y tienes que saber ponerte en tu sitio, entonces, seguimos teniendo muchos problemas porque todavía existe, yo pensaba que eso no existía, pero todavía existe gente con ese tipo de mentalidad. Y tan joven. 23 años. Yo flipé. Eso es lo que te da rabia porque puede ser que hay gente mayor, machista, pero tan joven. que le pegara patadas en la espinilla, pero que le dijera que las cosas están mal hechas, sí. O sea, eso es muy... Bueno, eso es la educación que hay que dar a los niños, así que ya sabéis. Yo quería ir ahora por otros derroteros que están todas aquí, somos durísimas y os vais a quedar con una imagen tremendamente dura y también somos la otra parte femenina, sensual, sensible y todo eso, ¿no? Entonces, una cosa que yo quiero aprovechar es que tenemos una ventaja también nosotras y es que es cierto que al ser mujeres, como decían, el cerebro o el músculo lo tenemos más aquí y también aquí en el corazón, hay cosas para las que sirve más y cosas para las que sirve menos. ¿Vosotras creéis que nos ayuda el hecho de ser mujeres a la hora de dirigir equipos? Por ejemplo, Jenny comenta que ella tiene ciento y pico personas a su cargo. ¿Cómo llevas eso diferente que un hombre? Ala, cuenta, tú que... Yo no lo llevo mal, no voy a engañaros, yo no voy a venir aquí a poner, yo a mí, gracias a Dios me han ayudado mucho mis padres y gestionar un equipo de tanta gente, tengo mucha ayuda, tengo una persona que se dedica a los recursos humanos, que también es una mujer, por cierto, y la gente que está a mi alrededor que se ocupa de todo el mundo son todas mujeres y no es complicado en el sentido de que la gente que tengo trabajando para mí nos respeta, son obedientes, nos hacen caso y el que no lo hiciera no estaría trabajando, es así de simple. ¿Pero tú crees que tienes más empatía con la gente por ejemplo por el hecho de ser mujer? ¿Provocas más empatía y es más fácil el diálogo? Depende, es que son mucha gente, hay mucha gente y es cada uno de su padre y de su madre y lo con todo el mundo con quién es igual, hay gente que acata mejor las órdenes que otros, pero bueno yo no tengo ningún problema yo además tengo carácter y si hay que enfadarse se enfada y tienes que ponerte y ponerte en su sitio claro, está claro pero yo no tengo problema lo estaba comentando antes con Ángela y digo yo no dice no hay que atacar no hay que atacar o sea yo estoy encantada no tengo problema ni he tenido ningún problema a lo largo de mi carrera tampoco soy mayor tengo 35 años o sea y también he estado estudiando fuera me he formado en el extranjero y a lo mejor la cultura o la formación que he recibido ha sido un poquito más abierta más europea y en ningún momento yo creo que si sabes dirigirte a las personas con el tono adecuado y luego también es este tema es la formación aquí es un tema que bueno no quería entrar mucho pero vamos a tener que entrar yo creo que la gente empieza a respetar a una persona dependiendo también del nivel de formación que tengas es decir yo soy una profesional de la hostelería me considero una profesional de la hostelería yo no he aprendido he aprendido con mis padres por supuesto pero yo estoy formada en esto yo he estudiado 6 años hablo idiomas y creo que estoy soy apta para hacer el trabajo que hago o sea yo puedo mandar porque tengo conocimientos desgraciadamente de los 120 empleados que tengo a lo mejor hay tres con formación ¿vale? entonces claro me tienen que hacer caso por narices porque yo sé de lo que hablo yo tengo tres personas que son sommelier que son los únicos que tienen una formación académica pero el resto es gente que ha ido aprendiendo y se han hecho pues autodidactas y han aprendido entonces ellos me escuchan a mí ven lo que hago yo ven que soy profesional y me respetan otra cosa sería que yo no tuviera ni idea de lo que hago y estuviera que mandar y decir porque yo lo digo porque tal no yo les doy las razones por las cuales se hacen las cosas de esta manera o de otra pero porque tengo una formación por eso es muy importante el tema de la formación bueno en todos los niveles pero la hostelería es súper importante y desgraciadamente en España es un tema que está muy verde muy muy verde a mí me cuesta muchísimo muchísimo encontrar camareros profesionales cocineros profesionales y ya no te digo que hablen algún idioma o sea encontrar un camarero con un inglés bueno está siendo para nosotros ahora mismo un problema muy importante tanto en la taberna del gourmet como en el restante monasterio que está en un hotel de cinco estrellas y las cadenas hoteleras de cinco estrellas te obligan a tener personal que abrir un inglés perfecto y no lo encontramos entonces bueno ese es un poquito el tema que te me has preguntado pero que si tú estás formado para poder mandar tienes que tener una formación y tener conocimientos y a partir de ahí empieza el respeto lo que no puedes es mandar como se hacía la antigua usanza porque soy el jefe no tienes que demostrar el porqué eso es el miedo el miedo no lo tienes que ganarte tienes que ganarte el respeto claro pero bueno tú vas más segura de ti mismo cuando sabes cómo se hace una cosa o cómo hay que hacerla ya pero si nos basamos en eso en España tenemos muchísimas más mujeres formadas que hombres y a la hora de encontrar trabajo hay muchísimos más hombres empleados que mujeres entonces no se valoran las formaciones ese es un problema no se pagan las formaciones que ese es otro problema y luego en algún lado tiene que estar el agujero cuando las mujeres se forman o sea yo por ejemplo yo cocina yo prefiero a alguien que venga que sepa que se trae entre manos sabes yo no o sea yo si quiero tener un estager cojo un estager pero yo cuando cuando quiero un cocinero quiero un cocinero y si está formado pues mejor que mejor pero es complicado encontrarlos claro pero por ejemplo las mujeres sí que es verdad que se empeñan mucho más en formarse ya no te hablo solo de cocina estamos hablando de mujeres en general en las universidades hay un porcentaje de mujer muy superior al de los hombres y luego a la hora de encontrar un salario o encontrar cualquier cosa pues siempre se encuentran con en minoría de oportunidades entonces yo creo que todo eso lo que está haciendo es que al final te machaca ¿no? psicológicamente es como tú no tienes para qué narices te vas a esforzar tanto si no tienes ninguna posibilidad o tienes muy pocas posibilidades de llegar a un lado tienes que tenerlos muy bien puestos para decir bueno la oportunidad esa que hay va a ser para mí bueno eso es la sociedad lo que estamos hablando hasta que no cambie un poquito la mentalidad claro pero es que eso va a ser paulatino yo me imagino que no es una cosa que podamos resolver a corto plazo me imagino que esto irá avanzando pues como cuando empezáramos a tener derecho a voto y fíjate que poquito tiempo ha pasado relativamente ¿no? de todas maneras por ejemplo yo por ejemplo yo como aquel que hice yo acabo de llegar porque yo llevo 8 años aquí en España y he empezado a trabajar y yo no me quejo de cuál ha sido mi evolución no me quejo para nada pero por ejemplo tú que llevas un montón de años ya trabajando en cocina que tú pensabas que en algún momento iba a llegar a la posición que estás ahora ostras que va yo me acuerdo cuando entré en cocina que mi obsesión era me cogí una libretica ¿no? lo primero que hice fue encontrarme una enciclopedia de Luis Irizar y vi que existía una forma de aprender a cocinar una forma de aprender cocina profesional digo coño pues si esto está en un libro y yo ya he estudiado tres años de Derecho y de Económicas me imagino que sabré entender y eso fue lo que me lanzó después conseguí a Cristian Lutó que durante tres meses a puerta cerrada la luna y yo los lunes de 8 de la mañana a 12 de la noche caña, caña, caña yo hacía mi plan de estudios y decía quiero aprender marinadas tocan marinadas quiero aprender salsas bases y esa ha sido mi formación autodidata luego descubrí esa en internet y como somos noctámbulas porque cuando acabas a las 3 de la mañana no te puedes ir a dormir porque tienes la adrenalina aquí arriba pues una duchica te refrescas no sé qué el marido se pone con el fútbol o lo que sea y tú agarras al internet y dices a ver tomates venga 200.000 y eso a ver ¿qué tomates hay? ¿qué se puede hacer con un tomate? y así vas aprendiendo yo tuve dificultades he tenido muchas dificultades porque mi cocina es una cocina familiar ¿vale? dentro de la cocina cuando yo entro después de 15 años en la sala pues tenía dos cocineros profesionales dos tíos ¿vale? dos gallos de pelea uno contra el otro y unos cuantos ayudantes mi cocina ha sido siempre de 10-15 personas no ha sido de más claro nos juntamos la familia y aquello empieza a tener yo ya hacía en la sala yo sí que hablo inglés francés taconazos chica guapa ahora ya no es lo mismo después de pero en fin a los 21 era pues eso como la Jenny pero en rubio para que nos entendamos entonces nada pues entró en la cocina decimos yo ya participaba mucho en el desarrollo de las cartas oye ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos lo otro? ¿por qué tal? ¿por qué cual? y a mí ya me estaba pillando el gusánico yo siempre aprendí a cocinar de verdad de casa de ama de casa con mi abuelo que era pescador y cocinaba en barcos entonces ese mimo ese cariñico pues lo aprendí de él y de mi madre y de las tatas de una en la lenteja de otra al cocido y así en ese plan bueno pues nos planteamos la familia oye uno de la familia tiene que entrar en cocina porque esto empieza a tomar renombre y no podemos estar en manos porque la mayoría de los cocineros están volados no sé si era por el fuego por el calor o qué pero vamos ya habéis visto que vamos entonces dijimos pues una tiene que entrar imaginaos el panorama ¿vale? chica joven y guapa sin estudios reglados o sea tú ya le puedes decir a que sea es que yo me he tirado 25 horas estudiándome el tomate y tú en tu puta vida sabes más lo que es un tomate de este la diferencia entre un Raph y un Daniela por ejemplo con dos cocineros allí y bueno y dije ¿sabéis lo que os digo? a partir de ahora las cosas se van a hacer como yo diga al que no le guste la puerta está abierta dábamos 100 cubiertos diarios 120 cubiertos diarios ¿vale? me arriesgué con un par de decir esto es lo que hay agacharon las orejitas pero me hicieron un infierno de vida y como tú bien dices y la Lola si quieres algo mojate el culo dije no pasa nada que hay que hacer esto ya lo hago yo toma ahí está demostrado mira lo tuyo mira lo mío que hay que hacer esto otro venga esto tal y así más rápido más limpio más curioso más eficaz mejor no había ni una ficha técnica sabéis lo que son las fichas técnicas ¿no? aquello de poner dos gramos de esto cinco del otro y elaboración no existía ni una sola ficha técnica tuvimos la suerte Lola y yo de ir a un curso de menú engineering en el CDT de Alicante hace la tira de años cuando empezamos y yo dije ostras ¿de verdad que se puede poner aquí sacar lo que vale un plato? ¿de verdad de la buena? ¿no a ojo buen cubero? como dicen aquí y ya dije pues nada ahí voy y es cuestión de cogerte un método y de ser fiel a tus principios y decir yo quiero esto no quiero salir en la tele no quiero tener notoriedad yo quiero que mi negocio funcione quiero ser capaz de gobernar una cocina quiero que se compren las materias primas que a mí me gustan quiero que no se tire a la basura y quiero ganar dinero porque el fin y al cabo es un negocio y encima me estoy divirtiendo como una enana me lo estoy pasando bomba y estos cabrones que me están puteando al final claudicarán al final uno votó y el otro se me ha jubilado bien no a ver ha habido cosas buenas y malas no puedo decir he sentido quizá ese desafío no esa polvorilla que te entra cuando te vienen así un poquito por encima del hombro y te dicen pero tú que me vas a contar si yo llevo 40 años de oficio vale pero tú que has aprendido ahí es donde está lo que decía ella de la formación es importantísimo ser autodidacta está muy bien vas a aprender porque no tienes más huevos porque necesitas aprender porque tú quieres pero acudir a un sitio a mí me hubiera encantado que me dieran la información reglada no hay una formación continua sí o sea decir oye enséñame a hacer no sé qué y que no tenga yo que pelearme de cabeza hasta que lo descubra primero pensando y luego practicando la hostelería es una formación continua es que no puedes es que tú no puedes decir es que he aprendido esto ya lo sé que cada día están saliendo productos nuevos y mil cosas técnicas nuevas en cada congreso que vamos nos enteramos de ostras en todos los productos y otra cosa muy importante hasta hace cuatro días no se compartía el conocimiento vale exacto algunos ahora tampoco y algunos ahora también bajo llave o sea ese rollito de que lo cuelgo en las redes sociales y tal vamos yo he visto recetas que sé que les han puesto la mitad de los bueno es que no te salen ni queriendo mientes más que bellacos las mías no los prometo bueno el primero que compartió las recetas fue Ferran Adrián sí o sea el mejor del mundo fue el primero que dijo aquí tenéis como se hacen las cosas que yo hago y eso fue un ejemplo a seguir y gracias a él estamos ahora grandes cocineros lo han hecho porque si él no hubiera empezado que es el que más secretos tenía porque más secretos que pueda tener la cocina de Ferran no los tenía nadie y él fue el primero que dijo aquí lo tenéis y chapó porque eso fue abrir brecha para que ya todo el mundo luego no tuviera esos secretos que dices que al final por ejemplo he tenido un sistema de trabajo con hombres y mujeres de los más igualitarios que yo he visto y que yo conozco y yo creo que deberían tomar bastante ejemplo en eso y de hecho porque a él le ha funcionado muy bien entonces a mí lo que me chirría es por qué las cosas que funcionan bien cuando hay tías involucradas cuesta tanto copiar el modelo porque si ese modelo compartido funciona tan bien ¿por qué cuesta tanto copiarlo? ¿por qué si una cocina como esta que era un reloj suizo no se copia y cuando ves una tripulación de 15 tíos ahí no sé qué que funciona pero no tanto pero a veces cuesta hacer la copia de una cosa en otro lado mira a Dani García lo que le ha pasado en Nueva York se fue con el manzanilla con todo montar un local precioso yo estuve en el local un año ha durado y estaba de coña pero a veces las cosas por lo que sea por los inversores hay muchos factores externos que creo que influyen al final estamos hablando de otro nivel pero bueno al final era un poco lo de esto yo estuve y está fenomenal el restaurante pues oye cerrado y otra cosa es lo que tú sabes hacer lo que tú quieres ofrecer y lo que te quieren comprar claro entonces y lo que se quieren gastar y cuánto te quieren pagar entonces claro tienes que luchar en un montón de frentes es lo que tú sabes hacer lo que tú quieres ofrecer lo que te quieren comprar y a cómo te lo van a pagar hijos míos hay que hacer aquí física cuántica sí escandallo que todo eso sea igual para ti si te llama claro que sea igual que sea un tío que sea una tía la que lo diga porque por ejemplo yo tengo el restaurante ocho años en Valencia he demostrado que funciona que no he vivido o sea que no he sobrevivido que he vivido de mi restaurante durante ocho años que lo puedo demostrar que muchos de los que han venido a mí a decirme vas a durar tres meses han cerrado sus puertas siendo que se les ha abierto los restaurantes a bombo y platillo y por qué eso pasa con unos y no pasa con otros cuando se han formado grupos de cocineros en Valencia que han dicho me han propuesto a mí como tal y han dicho Begoña directamente porque se ve que las reuniones de cocineros además de cocina se han hablado de otras cosas y por lo visto yo no me puedo enterar entonces ese tipo de cosas pero realmente mira yo hasta que yo no me metí en el programa de televisión y salí no me di cuenta de lo dolida que estaba con las cosas que habían pasado conmigo solamente por el hecho de ser mujer porque yo no me presenté al programa para demostrar que las mujeres podemos porque yo tengo me lo paso por el forro yo creo que las mujeres podemos con eso y Tomás y que si nos proponemos vamos nos lo ventilamos a todos pero vamos sin embargo ya te lo digo quería preguntarte sobre eso porque yo creo que es una experiencia que a todos nos parece interesante y desconocida y además el comentario general era ha ganado una mujer y a mí eso me repateó o sea porque que estaba fenomenal que gana una mujer sí pero mi objetivo cuando yo entré en el programa que aparte lo dije en el último programa era yo quiero que se dé voz a la gente no a las mujeres a la gente que tiene pequeños negocios que tenemos cosas que contar que queremos hacer que tenemos un proyecto que estamos peleando que nos pelamos el culo por todos los días por salir adelante y que realmente necesitamos una promoción pero que venga de las instituciones o sea que no no por ser una tía o un tío o sea que las instituciones de cada comunidad pues que tienen que ponerse las pilas y salir a pie de calle y mirar que está pasando la ciudad y promocionarlo que no estaba pidiendo dinero ni nada o sea estaba diciendo que quiero que se promocione el trabajo de gente honrada que está haciendo las cosas bien que soy una mujer un plus más de puta madre o sea que fenomenal que llegue y que si eso ha hecho como me ha llegado mucha gente jodin que guay que has ganado que me das esperanza para pensar que yo puedo fenomenal o sea yo súper orgullosa de eso y súper orgullosa de poder ayudar pero que no tendría por qué ser o sea eso no tendría por qué ser una noticia que gane una mujer un programa de televisión es que ahí es donde está el fallo que se piense que la noticia no es que una tía que tiene un restaurante no es que una cocinera o llámese un chef como la queréis llamar que tiene un negocio de valencia ha ganado la noticia es ha ganado una tía eso no debería de ser noticia que estamos en el siglo XXI señores o sea es que ese es el problema que todavía lo tengamos como y a mí muchas veces cuando yo voy a un restaurante y me dicen lo que más me ha gustado es que ha ganado una mujer y me lo dice una mujer y digo que chirría no no eso no es sabes tendrían que gustar que he ganado porque he sido la mejor sabes si no hubiera sido la mejor no hubiera ganado porque era una competición y todos los días teníamos que pelear por ganar las pruebas si no hubiera pasado las pruebas no hubiera ganado o sea yo en ese programa demostré que era la mejor a unos le gustará a otros no me la bufa yo la que gané fui yo porque en ese momento los que pensaban que tenía que ganar era yo pero en ningún momento he pensado que he ganado porque era una mujer yo no lo he pensado así desde fuera sí que se ha visto así y eso es es una equivocación realmente y ya casi estamos terminando hemos pasado de puntillas por un tema como la maternidad como se hace compatible un trabajo con tantísimas horas de dedicación como es la hostelería con una casa y con hijos la mayoría tenéis hijos o estáis a punto de yo las tengo estoy embarazada pero no voy a hablar así que dejo a las mamis gracias pues es un poco lo que he dicho al principio o sea cuando alguien te cuestiona tu papel de madre porque te dedicas a una profesión como esta o como cualquier otra en la que la mujer tiene una parte muy activa muy proyectiva y te exige mucho de tu tiempo y mucho de tu energía cuando alguien te pregunta o te cuestiona el hecho de que seas mejor madre o peor madre porque hagas algo o dejes de hacer a mí personalmente me molesta mucho yo quizás soy un poco radical y además yo siempre me encantan los niños soy una apasionada de los niños me gustan muchísimo soy muy tierna me gustan mucho de verdad sí, sí, me ve tierna cuando pongo carita de buena así con los ojitos no, pero es cierto que me gustan mucho yo elegí ser madre por ejemplo en mi caso personal yo estaba en una disyuntiva en la que para crecer profesionalmente en el camino que había escogido que era en la pastelería en la cocina dulce Mari Carmen en la salada y yo en la dulce yo me casé joven con 26 años y decidí que tenía que tomar una decisión muy importante para mí tenía que optar por crecer profesionalmente o sacrificar mi crecimiento profesional en pro de tener hijos para mí eso estuve un tiempo pensándolo hasta que un día se me encendió la bombilla y entonces dije pero ¿por qué me tengo que justificar yo ante nadie? es que no tengo que renunciar a nada no tengo que elegir nada o sea, yo decido ser madre porque quiero ser madre junto con mi marido evidentemente pero no pienso renunciar a nada voy a tener mis hijos si Dios quiere vendrán bien y lucharé con ellos es un camino muy duro porque ser madre es 24 horas al día 365 días al año tener un negocio que sea tu propio negocio es trabajar 24 horas al día 365 días al año son cosas muy intensas yo he tenido a los niños durmiendo en el carricoche al lado de donde estaba haciendo pastelitos y no pasaba nada me he ido al baño a darle de mamar porque opté por lactancia natural y no pasaba nada me los he dejado llorando en la guardería y no ha pasado nada y me los he dejado llorando en casa de mi suegra y no pasó nada el niño ha estado malo con fiebre y lo han tenido cuidado personas que no he sido yo y es difícil de asimilar porque tienes que tomar la decisión de que quieres hacer sacrificas mucho en pro de esa labor pero yo me negué a llevar esa espada de Damocles encima durante todo el tiempo y tener que justificarme a cada cosa que yo hacía o que quería hacer si tenía que renunciar por ejemplo en el caso de la maternidad que preguntaba Ángeles o que nosotras que tenemos hijos en el momento en que tú te cuestionas que te tienes que justificar malo decidí que no quería justificarme nunca hiciera lo que hiciera en una decisión personal y adelante con ellas y aparte yo por ejemplo soy una manera de ser que suelo ser bastante independiente intenté inculcar a mis hijos el sentido de la independencia por ejemplo me acuerdo un día en la que mi hijo era pequeño y me dice mamá dame un vaso de agua mi hijo era un trasto el segundo el primero era un bendito pero el segundo es un trasto yo le dije ¿a qué has llegado a la estantería a coger aquello que me has roto y que me has tirado? sí ¿verdad? pues ahora te buscas la vida te coges la silla te subes a la estantería y te buscas el vaso del agua porque seguro que llegas yo mi hijo lo han castigado en el colegio porque ha hecho una travesura y lo han castigado en el comedor porque mis hijos han comido en el comedor porque yo no les podía atender y la profesora del comedor me ha dicho Jorge la ha liado se tiene que quedar a recoger los platos de los demás niños y eso la única madre que ha dejado al niño castigado en el colegio a recoger los platos de los otros niños la única madre las otras mamás han dicho que no que los niños no quizás entiendo la maternidad de una manera un poco diferente claro por eso te digo que hay veces que el problema no está en que tú quieras ser madre el problema está en el machaque psicológico al que te someten diariamente siempre ¿sabes? o sea a mí por ejemplo yo ahora mismo pues estoy viajando viajo lo que tengo que viajar pero no viajo más no por mi hijo que mi hijo está muy bien cuidado ¿sabes? va a la guardería tiene mi abuela o sea no tengo problema no viajo más porque no quiero dejar el negocio ¿sabes? porque yo creo ahora mismo viene mucha gente de muchos sitios que quiere verme y tal y yo creo que es una falta de respeto hacia ellos dejar el negocio entonces no viajo más porque hay mucha gente que le dice que es por el niño pues no ¿sabes? mi hijo cuando yo me fui al programa tenía 10 meses que era vamos un enano ahora tiene 15 a mí me molesta realmente que cada cosa que yo hago tenga que explicar o que venga alguien a preguntarme por qué por qué lo hago y tu hijo qué y tu hijo qué y tu hijo qué pues mi hijo es un niño feliz que está viviendo que no se entera de nada que cuando intento darle el tiempo que tengo con la mayor calidad posible pero para mí sería realmente un fracaso total que yo el día de mañana tenga que decir a mi hijo mira hijo yo no he hecho esto porque tenía que cuidarte a ti eso sería una putada eso sí que sería una putada para mí yo creo que gana más la calidad de tiempo que pasas con ellos y lo que tú les dedicas a ellos lo que les transmites más que la cantidad de horas es mejor madre la que está con él todo el día si no le hace ni puto caso y lo tiene perdón la palabrota lo tiene enfrente de la televisión o jugando a la maquinita todo el tiempo es mejor mamá esa que yo que estoy trabajando y que llego a casa y lo que cuento son cosas de mi trabajo y vivo la vida de una manera creo que no porque te digo que el problema no lo tenemos nosotros el problema es en el machaque que tenemos siempre y el problema muchas veces es que el machaque viene de otras mujeres y ahí es donde tiene que cambiar la cosa bueno en este punto me avisan de la organización que os comente que las ocho salen los autobuses si alguien tiene que marcharse lo vamos a entender porque nos hemos puesto a hablar y nos hemos quedado solas y bueno pasamos a turno de preguntas si alguien quiere preguntarnos algo yo os contaré un chiste cortito mientras van saliendo de la sala no vale salir porque os habéis aburrido y os queréis ir eso no espero que lo hayáis pasado bien y os haya parecido interesante voy a contar yo un chiste y así justifico porque soy una andaluza con poca gracia que la sala se quede prácticamente vacía le dice un amigo a otro Quillo tú haces todo lo que tu mujer te pide dice yo lo que me pide mi mujer pues claro que no dice así me gusta machote dice es que no me da tiempo lo tenía machacadito si queréis preguntar algo las tenéis a vuestra disposición venga animarse una pregunta cañera de esas que pero con caña de verdad mala leche ay el micro el micro mira ahí no va bueno otro lado si 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 hay un comentario de trabajar la batería que no va a ser un libro que fuera no se puede hacer la familia o con un marido en la cocina o con un marido no no cuando trabajas hombre yo trabajo con mi pareja pero mi pareja se dedica a la sala y yo me dedico a la cocina yo no me meto en lo suyo no se mete en lo mío mientras que está la cosa así va todo bien realmente yo me meto más en lo suyo que en lo mío porque pues bueno yo soy más parado realmente lo que es el tema personal lo llevo yo prácticamente todo yo siempre soy un poco la que calma las aguas para que esté todo todo bien porque principalmente yo creo mucho en la conciliación sala-cocina creo que es algo que no se ha trabajado suficientemente por lo menos aquí en España y yo creo que es muy importante que la gente que trabaja en sala sepa cuáles son las carencias y las necesidades de los cocineros y los cocineros sean cuáles son las carencias y las necesidades de la gente que está en sala entonces eso bueno mi pareja también ha sido cocinera entonces lo entiende también así y yo un poco hago de mediadora en todo esto porque no siempre la sala puede salir tan bien como la cocina quisiéramos ni al contrario en mi caso estuvo bien desde el momento en que yo le metí una pata en el culo a mi marido y lo puse en la sala porque claro cuando llegamos a España no hablaba español y entonces lo tuve que tener en la cocina durante un tiempo y a mí no me gustaba la situación se puede llevar hay gente que lo hace pero a mí no me parece fácil si no tiene cada uno marcadas unas lo que es un terreno es un poco complicado porque todos dentro o sea a mí en la cocina me gusta que las cosas se hagan a mi manera yo le puedo decir que las cosas se hagan a mi manera a mi equipo pero a tu pareja que es muy complicado separar lo que es hasta aquí llega lo personal y ahí llega lo profesional desde mi punto de vista es complicado seguramente que habrá gente que será más inteligente que yo y lo podrá hacer pero a mí me costaba mucho mantener ese equilibrio entonces en ese momento yo creo que solo hay un 1% los otros 99% te lo llevas a casa sí no, no es complicado es complicado esa es la palabra es que no tiene más y luego yo separado lo llevo muy bien y luego como pareja a veces si estás todo el día con una persona 10 horas en un restaurante y luego llegas a tu casa no tienes que nada que contarle porque ya lo he vivido juntos entonces es un poco aburrido yo tengo la experiencia de trabajar con mi pareja muchos años y él ahora está en otro restaurante de la empresa del grupo y la verdad que es mucho mejor porque él llega de su restaurante yo llevo del mío y por la noche nos encontramos y nos contamos cosas pero es que antes pues no te contabas casi nada porque ya lo sabías todo Carmen, venga, va yo te voy a contestar por doble partida vamos a ver con Begoña igual mi marido en la sala yo en cocina no por nada sino porque en cocina tiene que haber una voz de mando única y tiene que ser la que controle esa voz sea chico o chica y los demás tienen que acatar y cuando ya empezamos con que yo soy igual que tú y tú eres igual que yo y por qué tú mandas y por qué yo no ya la hemos liado o bien asumimos cada uno el rol que nos corresponde y no hay ninguna dificultad o en el caso de una empresa familiar lo más lógico también es que uno atienda la sala controle y dirija y haga y otro la cocina porque de esa forma pues el matrimonio como que controla más otro problema que surge son las familias en nuestra casa tenemos hermanos en la cocina y es un auténtico peñazo ¿por qué? porque son insubisos porque no te hacen caso porque son socios también porque tienen la misma potestad que tú y porque les cuesta muchísimo asumir su papel su escalafón y su obligación excepto Lola que Lola es un caso aparte y entonces la Lola y yo nos vamos muy bien será porque somos chicas que nos entendemos y sufrimos las mismas carnes porque no me quedo más remedio que claudicar también porque no porque ella también es cierto que ella se encarga de la repostería y yo de los salados y entonces lo que hay es una buena conjunción oye mira pruébame esto a ver qué te parece o mira pruébame esto a ver qué tal y tú que le pondrías yo que le quitaría entonces es bonito eso pero siempre que se conviva o pareja o familia hay que determinar desde un primer momento quién es quién qué lugar ocupas cuál es tu escalafón y cuáles son tus competencias mira por ejemplo no tiene nada que ver pero voy a aprovechar Mari Carmen acaba de decir somos hermanas trabajamos en el mismo negocio familiar vale ella es un poco mayor que yo yo soy más pequeña y es súper curioso porque un poco solo veis que físicamente no nos parecemos en nada bueno pues en el carácter tampoco nos parecemos en nada y es súper curioso porque hay gente que diría sería un choque de trenes todo el tiempo pues es increíble pero nos llevamos magníficamente bien y lo bueno que tenemos que yo siempre lo digo que he tenido mucha suerte con tenerla ella es porque te aporta un punto de vista completamente diferente del que tú tienes para eso tienes que tener una mente abierta y ser receptivo pero yo tengo muchísima suerte con ella porque yo pienso blanco ella piensa negro esto va arriba va abajo ella emplata a la derecha yo emplato a la izquierda en cantidad de cosas no coincidimos nunca y es súper enriquecedor que otra persona te aporte un punto de vista que tú no has visto y en este caso por ejemplo que somos mujeres que a lo mejor dirías pues podrías tener el mismo feeling pues para nada es súper curioso pero es que somos súper diferentes ella es la guapa yo soy la fea la alba la leche la tiene ella yo soy un primor o sea que si alguno quiere venir a trabajar conmigo pues aquí estoy os quería preguntar una cosa por lo que decía Ángeles de que en este sector hay diferencias salariales entre hombres y mujeres yo vengo del sector de la fruta es muy machista también me sorprendió mucho porque no lo esperaba y quería saber si en vuestro sector como decía Ángeles existe si lo habéis vivido o si conocéis otras mujeres que os lo han contado si existe generalmente la mujer cobra menos pero es que está así instituido salvo que demuestre su valía es cierto que la vamos a ver cualquiera monta un barecico y cualquiera sirve para camarero eso para empezar porque hoy hemos tenido una experiencia aquí y dios me libre de un camarero pseudo que le ha faltado pisarnos el cuello porque ha sido desagradable antipático inoportuno ruidoso y además trabajaba fatal no sé si te ha dado tiempo a ti a observarlo yo he tenido el mejor tú has tenido no me refiero Antonio me ha traído café entonces depende mucho poco a poco vamos ganando a ver yo no valoro si es chico o chico cuando voy a contratar a alguien me encantaría leer un currículum y que se reflejara de verdad lo que escriben en el currículum con lo que es el mundo currículum tiene otra charla esa es otra y después las recomendaciones normalmente tampoco te puedes fiar de nadie que oye pues pregúntale a Pepito que está en su cocina porque a ti ya te ha pasado llamas tío fantástico la hostia y por qué no te lo has quedado y tú dices pues no sé empieza ven a conocerme y voy a conocerte a ti a los 10 minutos tú ya sabes de qué me cogea ya vamos enseguida y con las chicas pasa lo mismo hay mujeres que están muy yo me acuerdo de tener una jefa de sala una monse una catalana que era la caña España o sea era educadísima culta correcta un bellezón simpática vendía lo que no estaba en los escritos te mimaba desde la punta del baño que estuviera la flor derecha hasta el mantel perfectamente cuadrado servilletas era agradable nos contaba chistes nos decía la cocina en la 4 hay un bombón salíamos todos para allá bueno la gente daba unas propinas que nos hacíamos una fiesta porque compartía encima con la cocina las propinas de esas hay una monse y hay muchas maripilis que quieres que te diga hay que intentar que la gente pues poco a poco vaya formándose y servir en la sala no es solamente llevar 700 platos yo soy capaz de llevar aquí un ramillete de platos no perdona hay mil cosas más que 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 son difíciles de transmitir se tiene que sentir dentro y aparte pues tener el conocimiento de cómo hacer las cosas bien pero eso lo tiene que demostrar tanto si es él como ella yo de la pregunta en mi casa por ejemplo aunque en los papeles ponga un salario inferior de las chicas que el de los chicos en mi casa cobra todo el mundo lo mismo por el mismo trabajo cobra todo el mundo lo mismo en mi casa yo te lo digo nosotros también no hay diferencia sea del sexo que sea que luego cuando demuestre pues que demuestre cada uno lo que tenga que demostrar evidentemente si uno demuestra más que otro me da igual que sea tío que tía si es mejor el tío le voy a pagar más a él pero vamos si sí ya me falta solo faltaba que nosotras siendo mujeres empresarias defendiendo el feminismo pagáramos más a los hombres eso es real no en nuestras casas seguro que no no se nota ya habéis tocado tocado otro tema curioso en un foro que supongo que le interesará lo de engrosar el currículum ¿no? o llegan un currículum que no responde mucho a la realidad eso no no conviene no es interesante los idiomas hablado y escrito eso a mí me tiene también te tengo que decir una cosa yo entré en cocina haciendo un currículum falso entonces claro yo no me creo en ninguno ¿sabes? ya claro claro pero yo estaba en Holanda y digo ¿qué quieres que ponga? si pongo que soy ingeniera industrial aquí no me contratan de cocinera me hagan decir esta tepa de culá ¿qué hace? entonces yo dije yo hacía mis huevitos y esto tal y me dijeron sí especialista en tapas españolas el primer fin de semana me hicieron hacer un brunch de estos que hacen ellos pacimientos de cocina española y yo llamo a mi madre y le digo mamá digo ¿qué hago yo? y me dice ¿tú haces? no, no bueno tortilla y tal no sé qué y ¿sabes lo que me dice? joder ¿cómo se llaman ahora? los los calabares pequeñitos los chopitos rellenos ¿vale? los chipirones rellenos pa' 500 límpialos y rellénalos y aquí el jefe de cocina era y todavía sigue ahí me llamaba Susana ¿todavía sigue esta en la cocina? y un día y otro día dormía cinco horas y volvía salió cojonudo el catering salió fenomenal porque yo no digo nada que no pero claro yo llegué haciendo un currículum falso entonces a mí cuando me llega uno digo bueno me creo lo que me creo yo cuando lo veo ya yo sobre todo en cocina lo primero que hago es los pongo a cortar cebollinos y a cortar cebollas y ya en diez minutos yo le digo está cortado una o ninguna igualmente Ángeles en hostelería el currículum es importante hasta cierto punto porque yo no me fío y directamente cuando quiero alguien me interesa lo pruebo tienes un mes de prueba en un contrato tú lo pruebas y lo tanteas lo ves y te das cuenta si al final es verdad o mentira es así de simple y en cocina ni te cuento te das cuenta en minuto cero cómo coge el cuchillo es que es muy es rápido en la hostelería no es como no es una carrera de estudios se demuestran dando en movimiento entonces en tres días o en dos días tú te das cuenta de cómo es una persona pero casi es más importante bueno la actitud con P es importante pero la actitud no es más yo he desestimado gente más o menos formada que parecía que por su actitud estoy aquí me va a revolucionar para la hostelería hay que valer es una raza un poco especial luego te dicen oye y cuánto voy a cobrar o sea no terminar la entrevista cuándo voy a cobrar y cuándo son las vacaciones y cuándo voy a librar y cuál es mi horario y yo te vamos a ver bonito o bonita cuándo vas a trabajar exactamente dime cuánto vas a trabajar y ya veremos a ver no hay por nuestra parte discriminación sexual la que vale vale o el que vale vale y el que no no más preguntas venga va yo quería preguntar al hilo de lo que ha hablado la gente del tema de la falta de formación y al hilo del tema de los currículums ¿apostáis vosotras por ofrecer formación continua a vuestros trabajadores o hay alguna manera de que podáis mejorar a su formación? continuamente haciendo formación dentro de nuestra empresa lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de tener un grupo muy grande o sea a mí coger 30 alumnos me cuesta muy poco porque con ciento y pico entonces hacemos formación continua a nivel cocina a nivel sala damos cursos de inglés para hostelería porque es la única manera que hemos descubierto que podemos coger a la gente yo ahora mismo cuando contrato a un camarero no lo contrato por su formación lo contrato porque la persona me gusta porque sonríe porque le veo capacidad de trabajo y a partir de ahí le enseñamos nosotros y entonces hacemos es una formación ahora mismo justo me he reunido con mi chica de recursos humanos porque vamos a trabajar con una empresa que hace cursos online pero si tiene más de 30 alumnos nos manda al profesor pues ahora hemos cerrado un curso de protocolo un curso de servicio de sala y vamos haciendo pues formación interna porque es la manera de crecer luego hay cosas aparte que aporta el CDT cursos de cocina cursos para que son cosas más sueltas y bueno también eso se ofrece cada mes a los empleados mandamos un dosier con todos los cursos que se ofrecen ellos se apuntan o no se apuntan y bueno intentamos eso ahora estamos porque también hacemos preguntas a nuestros empleados en qué os gustaría formaros en qué querríais crecer más y hace poco hicimos una encuesta y el tema de los idiomas los tiene pues muy porque te corta mucho cuando no puedes dirigirte a alguien y gracias a Dios en Alicante pues yo ahora mismo en mis restaurantes no te digo sí pero casi un 50% de la clientela es extranjera y demandaban eso cursos o menos de inglés general pero de inglés para hostelería pues como te piden la cuenta como se puede describir un vino etcétera etcétera pero si hacemos formación bueno nosotros evidentemente no podemos hacer lo que hace ella porque tenemos yo tengo 10 empleados o sea que claro pero nosotros nos formamos a nuestra manera yo por ejemplo cuando cojo gente ahora muy joven lo que hago es hacer contratos de formación también para ofrecerles menos horas de trabajo y luego una formación aparte también te tengo que decir que hay mucha gente que yo he tenido trabajando que han salido cursos y tal y se niegan rotundamente a hacerlos y llega un momento que te violentas es decir oye mira yo te estoy ofreciendo aquí un trabajo si tú quieres promocionarte económicamente que es con lo único que la gente funciona realmente necesito que te hagas más cursos o que necesito que te formes en esto nosotros por lo que decía ella de los idiomas hemos tenido muchísimas experiencias de gente que ha venido a Valencia a restaurantes a hoteles y restaurantes de cinco estrellas y que se han salido del restaurante porque no han sabido no han encontrado a nadie que les haya podido explicar la carta ya te digo que mi marido es holandés pero nosotros hablamos en el restaurante se habla holandés inglés alemán francés y español los cinco idiomas y la gente lo agradece mucho o sea el cliente nosotros estamos en una estamos en la comunidad valenciana que tenemos un potencial turístico muy elevado que somos de los únicos que ha crecido en el último año un 9% entonces yo creo que la gente debería de tomarlo mucho más en serio pero ya para mí es una cosa personal si tú vamos si tú quieres para mí que yo a mi hijo le meteré una patada en el culo con 14 años y lo mandaré donde sea para que aprenda no puedes estar con 25 años y no saber nada de inglés o sea eso tenía que ser un reto personal de cada persona ya no que se dedique ni a hostelería a lo que sea si tú quieres porque la gente está muy formada y la gente que viene de fuera viene muy 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 cañera o sea deberían de la gente por amor propio eso ya no es una cosa ya de tu trabajo es por amor propio deberían de desenvolverse más en ese sentido y yo creo que eso es una deficiencia muy grave que hay aquí en España la de los idiomas es terrible llegamos hace 8 años y Jorné decía es que no entiendo por qué me chillan todo el mundo le chillaba yo no estoy sordo pero no te entienden si le chillaba le chillaban en Valencia que es una se supone la tercera capital de España y no había manera con él y tuvo que aprender porque no le salió ningún trabajo o sea como sin hablar español era muy gracioso que no le salió en trabajo pero él empezó a hablar español en 3 meses en nuestro caso vamos a ver yo he tenido experiencia por supuesto que les enseñamos y cada vez los pillo más jóvenes aparte de que porque tienen más predisposición y no vienen con vicios adquiridos es porque tienen muchas ganas de aprender creo que admiran nuestro trabajo y se dejan llevar con lo cual progresan y me encanta enseñarles a mí me encanta explicar será porque como me ha costado tanto aprenderlo a mí pues lo quiero regalar pero me ha ocurrido sobre todo en sala decirles oye hay un curso de ayudante de camarero hay un curso de sumillera hay un curso de vinos hay una degustación hay una cata y plantearme bueno es que claro si es en mi horario laboral sí que voy pero si es en mis horarios libres pues no aunque esté pagado aunque tú le digas yo te pago la gasolina para el Alicante chico entonces ya ya dices bueno vamos a ver hasta qué punto esta persona que yo estoy preocupada porque se forme tiene el tan poco interés y no me da garantía siquiera de que una vez que aprenda esos conocimientos va a ser fiel a la casa es que ahí juntamos las dos cosas si tú formas al personal pero el personal luego te deja tirado has invertido dinero tiempo y esfuerzo en alguien que no te va a seguir es difícil encontrar gente buena para trabajar es difícil encontrar gente honesta gente generosa imagínate con lo fácil que es colocarse en cualquier sitio y entonces yo creo que el empresario se está planteando seriamente quién tiene que pagar esa formación y en qué tiempo por lo menos en nuestro caso y en lo que yo conozco lo cual no quiere decir que no esté absolutamente de acuerdo que la gente coño que aprenda y que sea cada vez mejor indudablemente y lo de los idiomas por supuesto creo que por allí querían hacer otra pregunta bueno creo que ya la habéis respondido pero mi pregunta era que oportunidades de promoción les dais a vuestros empleados para que vayan ascendiendo para que ellos a lo mejor también sean emprendedores cosas así yo primero rápido cuanto más sepan hacer más valoros van a estar y más van a ganar y más posición de responsabilidad van a ocupar o sea es que yo con un empleado motivado con ganas de crecer que ayude a la filosofía de la empresa y que se vuelque es que le doy la vida es que es mi amor es que yo quiero que sea así porque es bueno para los dos para él y para la empresa claro nosotros por ejemplo en la posición que estamos nosotros que es en pues creando y expandir crear más cosas ahora mismo lo que yo tengo son los dos espacios que tengo de cocina uno de la cocina más lo que he estado haciendo hasta ahora y luego estoy haciendo pues un poco más de cocina y investigación evidentemente dentro de la cocina los que más aportan y más me ayudan o que yo veo que tienen más interés ya no es que sean ni mejores ni peores o sea para mí sinceramente el que más actitud tiene el que más interés es el que cojo siempre para que me ayude cuando tengo que hacer los menús como más especiales entonces eso es un poco como tu regalo porque vas a usar las técnicas más innovadoras las cosas más chulas que todo el mundo quiere hacer entonces dentro de eso lo uso un poco para tocar la venilla a la hora de trabajar y luego siempre pensando que vamos a para mí una cosa muy importante en el negocio que tengo es intento dar una participación ¿sabes? dentro de lo que estamos yo tengo empleados que llevan trabajando conmigo muchos años bueno tantos años como tienen negocio siete años seis años y medio y hay algunos de ellos que tienen una participación muy pequeña porque me han demostrado legalidad como que son muy legales a la empresa y eso pues también es una manera de motivarlos porque luego tienen un margen de beneficio que aunque sea muy pequeño siempre es bueno para ellos pero siempre hay que buscar algún tipo de motivación porque si no la gente se va evidentemente cuando aprenden todo lo que tengan que aprender y son lo suficientemente buenos cogen la maleta y se pierdan nosotros intentamos trabajar por objetivos es decir tú te reúnes con el empleado una vez al año y decimos bueno estos son los objetivos que la empresa espera de ti y si se cumplen por supuesto económicamente pues hay que claro exacto pero bueno hay que intentar trabajar por objetivos es decir bueno y es lo que dice Begoña llega un momento en la empresa que ya no puedes crecer más y ya el siguiente paso es montarte tu restaurante que nosotros tenemos muchos ex empleados que ahora tienen su restaurante pero bueno es la ley natural es decir al final cada uno quiere ser su propio jefe y bueno lo que pasa es que bueno intentas ayudar hasta cierto punto cuando ya pues cada uno que huele por su pero bueno posibilidades de crecer nosotros que somos un grupo grande muchas a veces no hemos crecido más porque no hemos tenido gente o tanta gente que nos haya podido ayudar sinceramente supongo que a Maricarme también le ha pasado nosotros tenemos un problemón con en Elda es difícil encontrar gente para trabajar en cocina en sala más o menos te defiendes pero en cocina es terrible terrible y tenemos un salón de banquetes que en plena temporada podemos necesitar 20 personas y bueno a ver como buscas a base de un amigo que conoce un amigo y otro amigo que conoce otro amigo y pagamos bien pero aún así es difícil quizá la gente se va más a las capitales que tienen la playita pero claro instararte en un pueblo pues cuesta más a ver lo que te he dicho antes si estuvieras aquí no sería tan complicado pero es que ¿quién quiere ir a Petrel? ¿a quién quiere ir a Petrel? a ver que son 20 minuticos ya ya pero no hay playa no hay playa pues coge y te va a la playa yo pienso que lo importante es muy importante la formación también pero también es importante que a la persona le guste lo que está haciendo para mí es lo principal porque tener una persona que vale sabe hacer las cosas pero no pone interés yo pienso que no pero es que a alguien que se dedique a hostelería que no le guste es un cadáver sabes directamente tiene que gustar te tiene que gustar y lo principal vamos yo me dedico a la hostelería Maricarmen lo sabe y cualquier negocio de la hostelería tiene que ser familiar por lo menos yo pienso así por supuesto no tiene por qué no me explica bien en este caso por ejemplo yo discrepo yo creo que es la actitud lo que deciden nosotros por ejemplo en Quintalaz y cuando construimos Quintalaz y nos metimos en un benenjenal que cualquiera dice que estamos como una puta cabra porque en plena crisis montar lo que hemos montado es para estar como una puta cabra pero bueno algo había que hacer en la vida y una vez que te pones ya dices vamos a ver si de aquí total lo más que puede pasar es que vaya a la cárcel si voy a la cárcel estudio una carrera y me pagan entonces de puta madre entonces nos metimos en el sarao y te vengo a decir cuando pensamos en la idea de Quintalaz y de lo que queríamos hacer la primera idea que se nos vino a la cabeza fue el eslogan que queríamos tener lo que tú piensas que es la esencia de tu negocio y nosotros pensamos la frase que eso está grabado a fuego en el ADN nuestro y procuramos que esté en el ADN de la gente que trabaja con nosotros es Quintalazi queremos verte feliz quiere decir si tú te dedicas a la hostelería sea tu negocio o no tú tienes que sentir que quieres hacer feliz a la gente estés en el puesto en el que estés entonces para nosotros es súper importante la frase que la tenemos puesta allí es Quintalazi queremos verte feliz queremos verte feliz a ti cliente y queremos verte feliz a ti trabajador yo no puedo soportar trabajar con una persona que esté arrastrando los pies o no puedo soportar una persona que todo le diga joder mierda a ver si acabamos qué rollo no sé qué no sé cuánto no puedo la gente negativa no llega a ningún sitio tienes que ser positivo y te tiene que gustar lo que hagas pero pienso que en este negocio y en cualquier otro pero especialmente en este negocio sea tuyo o no sea tuyo porque hemos tenido gente maravillosa trabajando con nosotros que no ha sido su negocio pero lo ha defendido como su modo de vida en el momento en el que ha decidido hacer su modo de vida de eso y trabajar en eso tienes que proyectarte tienes que saber qué es lo que quieres hacer es tu vida gran parte de tu vida se va a pasar trabajando una parte haciendo cosas divertidas y otra cosa durmiendo pues haz que tu trabajo también sea divertido que sea útil que te lo pases bien que crezcas como persona que no sea una losa si estás trabajando en algo en lo que sientes que es una losa para ti pues mira chico dedícate a irte al monte con las cabras y no hagas infelices a los demás pero yo creo que tú te refieres más a lo que es el empresario ¿no? al que monta el... sí que... exactamente bueno sea una familia o sea un grupo de... o sea que tenga negocios con alma que no sean vendedores de comida ni nada si yo también estoy contigo o sociedades de estas que no se decalar esto que son inversores un negocio de un restaurante tiene que haber una persona o sea que sea tuyo que sea tuyo que sea tuyo que sea lo que lo dirijas tú y que tengas al lado que no piense como tú porque eso es difícil pero por lo menos que te entienda ese ha sido uno de los problemas de Dani García en Nueva York que han sido dos grupos inversores que son los que ha montado el restaurante Dani los ha asesorado pero estaba en Málaga y al final ha sido al garete porque no había alma porque no había nadie allí al pie del cañón y tiene razón al final tiene que estar el propietario o el dueño ahí una cara visible y sí porque la gente la gente quiere confiar la gente viene a mi negocio y me quiere ver a mí la gente va a ver a Mari Carmen y quiere que esté Mari Carmen y cuando van a verte a ti ya ni te cuento porque encima es verdad y si no estás es lo que dices tú parece una falta de respeto cuando si no estoy me pone una una de ser el tipo advisor estaba todo muy bueno pero no estaba la jefa menuda cosa menuda mierda tiene que haber una cara visible bueno si no hay más preguntas daros las gracias a todos por asistir especialmente a los chicos no hemos pretendido haceros un traje a medida hemos querido hablar de nuestras experiencias de nuestras sensaciones de cómo lo vivimos y espero que hayáis podido aprender algo y al menos si no eso que os haya resultado amén a la tarde gracias 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 Gracias.